Enterarme que la falta de espesor en la piel es lo que genera los problemas en la piel fue un descubrimiento. Nunca lo había escuchado. Ah, ahora entiendo. Tengo la piel muy seca y es verdad, está como más finita. O sea que mi piel se ve opaca porque no tiene el espesor suficiente. Las cremas corporales Vagovit y su pura vitamina A estimulan el núcleo de las células logrando así engrosar la dermis para darle más vitalidad a tu piel. Además, su nuevo aplicador en spray permite una absorción inmediata. Es súper práctico. Mirá cómo tengo la piel con Vagovit. Y eso que la uso tres veces por semana porque me olvido. Fue probarla una vez y sentir la diferencia. Viví vos también la experiencia Vagovit.